Alabar a nuestro Dios Alabarle su santuario En la magnificencia De su firmamento Alabarle por sus proezas En toda su grandeza Alabarle a son de bocinas Con el salterio Danza y con arpa Alabarle con el pandero Con cuerdas Y con las lautas Y con símbolos Resonantes Y con símbolos De júbilo Todo lo que respire Todo lo que respire Alabe al Señor Al Señor Alabar a nuestro Dios Alabarle su santuario En la magnificencia De su firmamento Alabarle por sus proezas En toda su grandeza Alabarle a son de bocinas Con el salterio Con el salterio Danza y con arpa Alabarle con el pandero Con cuerdas Y con las lautas Y con símbolos Resonantes Con símbolos De júbilo Todo lo que respire Alabe alabarle alabarle Todo lo que respire Todo lo que respire Todo lo que respire Alabe al Señor Al Señor Al Señor ¡Gracias! Te daré Sueño Amén 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 Amén